Amigos del apostadero, bienvenidos a Explorer Pro Shop. Ya que se acercan los días lindos, es una excelente oportunidad para mostrarles algunos productos para disfrutar de una buena salida de camping. La prestigiosa marca austríaca Nordland Professional nos ofrece una carpa ideal para mochileros y viajeros, ultra liviana, con nueva presentación. El modelo Bike Pro, para 2 y 4 personas. Esta carpa tiene 2000 milímetros de cortina de agua, es impermeable y respirable. Costura termoselladas, color anticalentamiento, doble pared, hebillas en cada esquina de fácil montaje y desmontaje. Mosquitero. Su cubretecho es de poliéster y faldón, sus varillas son de fibra de vidrio. Otro modelo para los viajeros es la carpa Tour 4 de Nordland Professional. Es ideal para 3 y 4 personas. Tiene 2000 milímetros de cortina de agua, es impermeable y respirable. Su cubretecho llega hasta el piso. Costuras termoselladas, doble pared, entrada con mosquitero. Las varillas son de fibra de vidrio. Su peso es de 4,8 kilogramos y tiene bolsa de transporte. También tenemos la opción de una carpa automática de armado fácil. Carpa con exclusivo sistema de apertura en 3 segundos. Costuras selladas, impermeables, para 2 personas. Sus medidas externas son 2 metros 15 por 1 metro 80. Se abre íntegramente en 3 segundos y se cierra en solo un instante. Disponible también en carpas playeras muy livianas y prácticas. Además, en Explorer Pro Shop disponemos de todo lo que necesitas para tus salidas al aire libre. Colchones de 1 y 2 plazas, mochilas, bolsas de dormir para la montaña y el campamento. Termos de acero inoxidable en varios tamaños y modelos. Colchonetas Nordland, aislantes, autoinflables, ultra livianas. También les presentamos cuchillos para todo tipo de uso. Criollos, de monte y línea gourmet. Y para que tus salidas sean más divertidas, te ofrecemos arcos desarrollados por expertos para practicar y divertirse en familia. Arco Odiseo Modelo compuesto con múltiples regulaciones para personal la potencia de 40 a 60 libras y la apertura de 26 a 30 pulgadas. Su velocidad es de 240 pies por segundo. Incluye mira de 3 pines regulables, separador de cuerdas y apoyaflechas. Arco húngaro desarmable de tiro raso instintivo. Con cuerpo de aluminio, palas de fibra de vidrio termoformadas y punteras de madera. Es ambidiestro y totalmente desarmable. Empuñadura de aluminio, terminación en cuero ecológico, disponible en varios librajes. Desde 20 a 40 libras. Amigos, consulten nuestra tienda virtual www.exploreraventura.com.ar Donde encontrarán nuestros productos, promociones y novedades. También los esperamos de lunes a viernes en Explorer Pro Shop, la valle 423 en el corazón de la city. Explorer Pro Shop, donde comienza la aventura.